¡Claro como hace José! ¡Tira la neta! ¿Verdad José? ¡Tienes pelo en la lengua! Quiero que las personas escuchen, yo tengo una grabación por ahí, la de Saladía Produción, y quiero que las personas escuchen lo que dijo Michael Miguel en su programa El Super Éxito. Y no fue algo planeado, que José Ángel casualmente acabe de llegar ahora mismo. O sea, no creo que la gente también piense que traje a José Ángel para que como él pertenece a la academia. No vayan a la meta, no es nada que tenga que ver con José Ángel. José Ángel Acabe de llegar ahora mismo... Es coincidencia. Sí, por pura coincidencia, no es que... Tú sabes, José. Bueno, el asunto es que Michael Miguel hace aproximadamente 22 días o un mes, acabó con Antonio Santos en su programa El Super Éxito. Pero él, sin informarse, simplemente lo llamaron y le dijeron a Antonio Santos no va a tocar y él se cogió el show para él. Lo que pasa es que Michael Miguel, de donde no come, él acaba. Eso es lo que pasa. Bueno, eso lo dijiste tú. Pero mira, sabe que Michael Miguel lo admiro muchísimo. Quiero que la gente esté claro en lo que voy a decir. Tremendo animador. Tremendo comunicador, si se puede decir. Tremendo proyecto que tiene. Super Éxito increíblemente. Un programa popular que ha acaparado toda la audiencia en Santo Domingo. Y claro, por supuesto, aquí en Nueva York. Pero la persona que usa esto, este micrófono, tiene que tener mucha cuenta de lo que va a decir. Porque con una sola palabra que tú digas por aquí, fácilmente te puede hundir a cualquiera. También como lo puede saltar a la fama. Hay muchas personas que cogen su programa de farándula. O a decir cualquier cosa para tomar fama o para tomar rating. Y es algo que tienen que tener mucha cuenta. No quiero que él sea un pachá dominicano. Bueno, ponme la grabación de lo que dijo Michael Miguel en su programa. Por favor, ponla. Miren. Hace unos años, el más taquillero o artista de toda la república, en el renglón popular. Un hombre de incualificable valor en la industria del entretenimiento. Un hombre fuera de serie. Un monstruo del espectáculo. Su nombre, Anthony Santos. Un proyecto artístico imbatible en este país. Pero cuando vino la primera vez a Santo Domingo. Ingenuo él. Muy ingenuo. Feo también. Y sin el power de hoy. Y es normal que sea así. Parece ser que él se frustró en esa primera llegada. Y hemos tenido que pagar muy caro esa frustración. Anthony Santos se ha convertido en un artista intratable. Hay un pequeño, hay un gran problema con Anthony Santos. Y es que esa frustrante primera llegada a Santo Domingo. Lo convirtió en una persona. Lo convirtió en una persona inmanejable, intratable, no sociable. Cosa que sufrimos todos. Yo quiero decir aquí con seriedad que el distinguido empresario dominicano, Juan Ramón Gómez Díaz, tenía un sueño con él. Que él se presentara en la fiesta de los empleados. Todos tenemos sueños. Gómez Díaz también tenía el sueño de que el ultra popular Anthony Santos tocara en la fiesta de los empleados. Y como todo empresario, hizo todo lo posible. Y fue hasta allá. Fue a su casa allá. Comedía fue allá. Y vino con la respuesta positiva. Y él se sintió bien. Abro un paréntesis para decirle a Anthony que lo mismo ha ocurrido en empresas así como en la cervecería. Yo me consterné una vez. Que don José León Asencio, él mismo me dijo, las vicisitudes que él pasó para ver a Anthony. Porque yo sé que Anthony no lo cree. Yo sé que eso es un espectáculo de él. Pero él actúa como si fuera más importante que Dios. Yo sé que él no lo cree, que eso es su diseño. Ese es su proyecto. Pero él actúa como si fuera más grande que Dios. Luego de que Anthony le haya dicho que sí al distinguido empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Parece ser que cambió de parecer. Y dijo rotundamente que él no va para eso. Lógicamente esta empresa se sintió altamente defraudada con la actitud irracional de don Anthony Santos. Y aunque nosotros, súper éxitos, tu mañana, no somos del canal, sino que somos arrendatarios. La distinción que ha hecho Gómez Díaz con nosotros y el cariño y el afecto y la admiración nos hacen ser solidarios con este canal y con nuestro jefe, que es Gómez Díaz. Ok. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Páramelo ahí antes. Páramelo ahí antes. Páramelo ahí antes. Michael Miguel. El asunto primeramente no fue contigo. Yo sé que tú trabajas para esa empresa y sé que tú, claro, los beneficios que tú tienes de telemicro y, por supuesto, del señor Juan Ramón Gómez Díaz son muchos. ¿Se entiende? Pero ¿por qué tú lo dices, Michael Miguel, que cuando Anthony Santos llamó a tu jefe, a Juan Ramón Gómez Díaz, le pidió que, por favor, que él tenía un compromiso con la cervecería Bohemia? Y ustedes todos lo saben, que Anthony Santos incluso hizo una gira de conciertos con Bohemia. Con Bohemia. Y que porque el señor Juan Ramón Gómez Díaz tenía en la tarima que se iba a presentar, que incluso, que sí, que le dijo que sí, que se iba a presentar, que era el 31, en el concierto, eso que hizo gratis. En el malecón. En el malecón, que era gratis, que él iba a tocar. Él le pidió que, por favor, que de favor, que él iba a tocar, pero que a la hora de él subir, que dejara que todos los grupos tocaran con el letrero de brama, pero que a la hora de él subir, que tapara el letrero de brama y que pusiera el letrero de telemicro, o sea, la banda de telemicro, porque él no podía subir a tarima con una cosa de brama. Y hay que entenderlo. La verdad, ¿tú me entiendes? Sí, porque él tenía un contrato. Porque si yo tengo un contrato con una cervecería, yo no puedo presentarme a un letrero. O sea, hay que entender las dos partes. Yo me encontré raro cuando Michael McGill estaba haciendo todo esto, y lo que decía ahorita es que un micrófono, tú tienes primero comunicador. Significa tú, porque alguien te diga, ah, fulano del talo. No, no, no. Tú tienes que investigar. Profundizado. Todo lo que decías por el micrófono, más él, que tiene una credibilidad increíble allá en Santo Domingo, que todo el mundo, todo lo que dice, se cree. Yo creo que no fue la mejor forma. Debiste haber investigado primero. Yo sé que tú dices ahí que faltarle el respeto a Juan Ramón Gómez Tía es un grave error. ¿Por qué razón tiene que ser? ¿Por qué? Entonces, a Antonio Santos sí nos pueden faltar. O sea, a Antonio Santos dice que él, que por favor, le pidió que sí, que iba a tocar, pero que por favor que tapara, mientras él iba a tocar el CD, que tapara el letrero de Brahma, y que pusiera el... Y ni siquiera el de Bohemia era, que pusiera el telemicro para subir. El telemicro. No, Juan Ramón ya dijo que no. Incluso eran dos bailes, era ese y la fiesta privada. El empleado, que cuando entonces este individuo, que lo respeto muchísimo, porque de verdad que sí, es un tremendo animador. Para mí, el número uno. Pero señor. Para mí no lo desea mucho. ¿Por qué no se entiende? De eso se trata un animador de negociar. ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no se entiende, Antoni Santos? José Ángel está aquí, por pura casualidad que acabo ya. José Ángel dime, ¿qué tú dices acerca de esto? Eh, ¿qué te digo? No. Bueno, son cosas que pasan en el mundo del arte y del espectáculo, no solo con Maiko Miguel, no pasa solamente con Antoni Santos, sino con muchos artistas, que en momentos dados, que quizá tú lo necesitas, a veces no están, y no llegan a acuerdos, y pasan todo este tipo de consecuencias. Pero vamos a ver, ahí está. Te cuento que Antoni Santos sí está en comunicación con nosotros, y dijo que en el único programa donde dará exclusiva información referente a toda la relación con Telemicro y Antoni Santos, será en el programa de los dueños del circo. Perfecto. Obviamente es lo más verdito y lo más venenoso. Ay, qué bueno. Ay. Bien. Entonces, mira. Cuando, cuando Antoni Santos, cuando fueron allá, que sí, como dice, era ahí, que lo que pasa fue que tuvimos que editar la entrevista, porque fueron 20 minutos que duró acabando con Antoni Santos. Juana Gómez Díaz, por cierto, sí fue allá al campo donde Antoni… A su casa. Sí, allá a su casa, en su helicóptero del señor Gómez Díaz. Y ahí fue donde se comprometieron a tocar. Pero todavía él no iba a tocar por el asunto de… y él iba ahí a la fiesta del empleado. Pero entonces el señor Maricó Miguel se encargó de embarrarla, de salir con eso. Entonces ahí dicen como de dijo que no va, o sea que no iba. Pero claro que le están faltando respeto, porque si yo te digo a ti que por favor quitape algo, porque yo no puedo, o sea porque no se puede entender a él. Entonces, entonces viene Maricó Miguel y dice que él es, que él es un creído. ¿Qué es esto? Señor, entiende.